Verónica, feliz Día del Profesor en primer lugar. Bueno, muchísimas gracias. También aprovecho de saludar a todos los profes que estén escuchando. ¿Qué significa ser profesor para vos? Ay, bueno, significa, mayormente creo yo que para mí, para muchos, significa siempre un desafío. Y significa también, sobre todo, un compromiso. Porque uno está en una posición, en un lugar en el que está incluyendo en las vidas de sus alumnos y marcándolos de alguna manera. Y entonces tiene ese compromiso de ser muy cuidadoso, de ser muy respetuoso, de cuidar al otro. Pero nosotros, los docentes, estamos siempre pensando que tenemos que cuidar al otro, tenemos que cuidar mucho a nuestros alumnos. No solo uno piensa en su campo de estudios, en la materia que está enseñando, en la asignatura, en el trabajo. Sino siempre teniendo en cuenta que hay una persona que uno está en algún punto marcando. O sea, puede ser que un chico después se olvide de que te tuvo de profe, o que se acuerde toda la vida, no sabes. Pero si se acuerda, bueno, que se acuerde de cosas buenas, que se acuerde de aprendizajes positivos, de cosas que lo marquen en el buen sentido, que lo ayuden a sentirse bien, a ser mejor. Bueno, ese compromiso y esa responsabilidad la tenemos todos. Y, bueno, el desafío eterno de lograr, además de enseñar lo poquito que uno pueda o lo más que uno pueda, de acuerdo a las circunstancias, al momento, a un montón de cosas, el desafío de buscarle la vuelta, de llegar al otro, de aprender junto con el otro, de lograr que el otro pueda aprender lo máximo, entender lo máximo, involucrarse. Esas creo que son las dos características importantes que tiene que tener un profe, que para mí tienen que ver con ser profe. ¿Y qué te llevó a vos ser profesora? Bueno, a mí, en mi historia personal, yo en realidad, profesora, con título de profesora, hoy este año. Este año tengo el título de profesora. Yo era traductora pública. Soy traductora pública, en realidad soy traductora. Y tengo, o sea, trabajo de profe por una cuestión, yo creo que familiar, que soy de una familia donde hay muchos docentes, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanos, hay eso de dedicarse a la docencia como algo que era también como un gusto, más allá de un trabajo. Es una cosa que uno disfruta, hay una parte que tiene que ver con eso. A mí me gustan muchísimo las lenguas, me gusta muchísimo la traducción, que es lo que yo estudié primero, pero me enganchó, en la escuela me enganchó mucho, y especialmente lo que es la educación de adultos. Bueno, se creó un vínculo que después no... Siempre dije, bueno, cuando, en su momento, mientras estudiaba el traductorado, pensaba que después dedicarme a la traducción y a los textos y a la corrección, y dejar la escuela, y después, no, porque se creó un vínculo importante conmigo, es una parte de lo que disfruto hacer. Por lo general, o sea, ahora en la parte de disfrute estamos todos muy angustiados con esta situación que tenemos. Pero bueno, igual, en lo que se puede mantener el vínculo y estar en contacto con los alumnos, yo lo sigo disfrutando. Así que, bueno, entré en la escuela hace más de 20 años, que estoy dando clases, que estoy dando a jóvenes y adultos y adolescentes a, digamos, a distintas edades, y me he quedado estos últimos años solamente con los adultos. Bueno, Verónica, muchas gracias por tu tiempo y te deseo un muy feliz día. Bueno, también les deseo, entonces, a todos mis compañeros, y les recuerdo que sigamos con optimismo, por más que las cosas parezcan tan difíciles, creo que tenemos que ser más optimistas que nunca y marcarle eso a nuestros alumnos, que se puede seguir, que no tenemos que bajar los brazos, que hay que animarse, intentar meterle para adelante, porque depende de nosotros también que ellos se animen y sigan. Si nosotros nos bajoneamos y nos angustiamos más, poco vamos a lograr. Así que, bueno, les deseo optimismo y que podamos salir pronto de esto. ¡Gracias!